Mariana Echeverría alarmó a sus seguidores con un sorpresivo y desgarrador mensaje que compartió en redes, en el que, además, reveló que está distanciada con su esposo, Óscar Jiménez. ¿Se separaron? Resulta que Mariana y Óscar están atravesando cambios radicales en su vida, debido a un cambio de residencia. Y es que el jugador de fútbol le dijo adiós al Club América tras 7 años, y fue contratado por el Club León, ubicado en Guanajuato. Esos cambios abrumaron a Mariana, al grado de sentirse rebasada por la vida. Así se desahogó en redes con una imagen en la que aparece con la cabeza oculta entre las rodillas. Esta soy yo el día de hoy. Sí, se vale subir también estas fotos. Sí, se vale estar cansada y sentir que todo te rebasa. Estoy en una mudanza después de casi toda mi vida de vivir en la CDMX a León donde no conozco casi nada, pero sé que me sabré adaptar. Solo es cuestión de tiempo. Mariana Echeverría. Mariana reveló que por el momento se encuentra lejos de Óscar y la distancia de su marido le ha afectado, pues le quita fuerza interior. La conductora se sinceró y expresó que necesita desahogarse y sacar a flote situaciones que no ha sanado. Y aunque los cambios le parecen buenos, le dan cierto temor. Se vale tomar cinco minutos y respirar. Se vale aceptar ayuda. A veces creemos que podemos hacer todo y no. Llega un momento que la vida te dice, espera, un día a la vez. Las mamás y papás me entenderán que, a veces, quieres tener todo controlado, la escuela, el trabajo, los hijos, la vida social, y no se puede. A veces se sale de nuestro control y no pasa nada. Mariana Echeverría. La conductora también aprovechó para mandarle buena vibra a quienes estén pasando por algo similar o algún trago amargo en la vida. Así las cosas, amigos.